José Daniel Muñoz Solís y José Andrés Chavarria Gamboa obtuvieron reconocimientos en la Olimpiada Costarricense de Astronomía y Astronáutica, logrando medalla de oro y mención de honor respectivamente. Ambos son estudiantes del Colegio Científico de Pérez Celedón. Estamos sumamente orgullosos del gran esfuerzo y compromiso que han mostrado hasta el día de hoy y les instamos a continuar dando lo mejor de siempre. Agradecemos el apoyo del docente Luis Támez, expresaron en la institución. Cabe indicar que en esta Olimpiada participaron ocho alumnos de este centro educativo.